Hola gente, veréis, no suelo hacer este tipo de contenido, pero bueno, me pareció interesante hacerlo porque llevo mucho tiempo sin comprar el Lidl que es como el sitio donde yo compraba siempre, ¿vale? No es ningún vídeo esto patrocinado ni nada, sino pues ya sabes que lo diría pero bueno, con todo el rollo de la pandemia y de que no es un establecimiento que me pille cerca de casa cuando empezó todo esto, pues la verdad que tiré mucho de compra online comprado en Carrefour, concretamente porque Lidl no tenía este servicio, por lo menos aquí en Murcia, no sé en otras partes de España y dejé de ir a Lidl, a pesar de que siempre era el sitio que más me gustaba, tanto por precio como por variedad y porque considero que es uno de los sitios donde de forma más barata te puedes alimentar saludable, ¿vale? así que si Lidl algún día queréis pagarme, pues bienvenido sea, pero hoy no es el caso entonces os voy a enseñar una compra mía que por supuesto está súper bien embalada, lo voy a hacer rápido porque hay cosas que necesitan frío con gelateur, de hecho es lo primero que os voy a enseñar, ¿vale? aquí tengo la cuenta, que ahora os lo enseñaré ¿vale? por aquí tenemos uno de estos ultracongelados que es un braseado de la huerta yo todo lo que veo que es de verdura ultracongelado, la verdad que va para la saca este es uno de ellos, lo dejamos por aquí esto es, mítico, arroz negro con calamares y ambas peladas, a ver si enfoca, ahí está esto está requete, bueno, lleva un montón sin comerlo la verdad que me apetece un montón de esto, bueno, lo podéis encontrar en cualquier Lidl, la verdad no tiene mucho misterio luego por aquí, ¿qué más? espinacas, compasas y enfócate, piñones ¿vale? otro ultracongelateu para la saca hay más congelados por aquí a ver, esto es un salteado de gambas con, si no me equivoco, espárragos y ajos tiernos correcto, por aquí está y con eso tenemos una base bastante buena voy a parar un segundo lo meto al congelador, ¿vale? y seguimos con los fríos vale gente, ya estamos aquí otra vez de vuelta vamos a seguir sacando cosas vale, por aquí tenemos queso ouda rallado este no recuerdo si era del bueno o no la verdad, lo he echado por echar este no es del mejor, ¿vale? tiene un poquito de almidón de patata, sal o sea, dentro del queso queso no es el mejor del mundo la verdad que lo he tirado un poco lo he echado un poco por impulso no sería el mejor queso para la pasta del mundo pero bueno, no está mal este es el que he echado yo me he echado dos paquetes a ver, lo mismo, ¿no? que hemos dicho al ser el mismo, tendré el mismo etiquetado esto si queréis se puede comentar más en profundidad y por ahí información y artículos en el blog que os enlazaré por aquí abajo por si le queréis echar un vistazo pero vamos, no vamos a pararnos en la parte nutricional porque si no esto se hace muy largo esto es simplemente una compra mía para que dais por lo que yo suelo comprar tomate frito, ¿vale? este tiene bastante buen perfil nutricional tiene virgen extra, por aquí está tomate, virgen extra un poquito de azúcar como todos y sal, ¿vale? este es el que suelo comprar yo siempre que de hecho hay dos botes ahora saldrá otro por aquí luego tenemos, de frío a ver, yogures naturales que están súper buenos los de la marca esta de Lidl de Milbona creo que se llama en comparación con otras marcas más conocidas estos están súper ricos y son hiper mega baratos o sea, no sé cómo son tan baratos la verdad ¿qué más de frío? a ver por aquí un guacamole que este creo recordar que no estaba muy allá de hecho los de Carrefour Carrefour y cuál es el otro no me acuerdo el de Carrefour está bastante rico este lo recuerdo que no estaba muy allá ¿vale? pero bueno, por si acaso me lo he echado ¿qué más tenemos por aquí? a ver cosas que necesitan frío queso gouda este sí es de Calité de Calité no como el otro rayado ¿vale? por aquí vemos ingredientes leche pasteurizada de vaca sal cultivo microbianos cuajo microbianos y ya está este es un queso de calidad ¿vale? no como el otro que llevaba un poquito de almidón para rellenar a ver ¿qué más? vamos a ir sacándolo todo porque realmente lo de frío no lo encuentro esto es de lo mejor que tiene Lidl en la historia estos picos integrales están buenísimos llevaba sin probarlo de hecho llevo más de 6 meses sin probarlo los de Carrefour también están buenos me he acostumbrado bastante a ellos pero estos es que son una maldita locura lo digo en serio de esto siempre como aguanta también mucho he pillado creo que son 3 bolsas ¿no? o 4 3 sí, por aquí estarían ya luego por aquí otra cosa que también está bastante bien aquí ya nos subimos un poco de precio por supuesto los frutos secos un cóctel de frutos secos anacardos creo que de anacardos habían 2 ahora aparecerá otro cóctel de frutos secos la verdad que no le he mirado los ingredientes estos creo que tienen un poco de todo a lo mejor el de pues el que lleva pasas a ver este que lleva arándanos quizá llevará un poquito de azúcar que le pondrán pero la verdad que ni lo he mirado lleva un poco de girasol por aquí de azúcar pero bueno tiene pasas digamos que que tienen pasas podríamos poner no más tiquismiquis de la cuenta ¿no? pero por las pasas y tal pero son frutos secos no son tan buenos como lo da el natural 100% pero para ser una mezcla pues está bien lleva sus más pasas girasol tal tal llevará un poco de azúcar es lo malo ¿qué más? por aquí vamos a acabar esta vuelta pasta integral que es bioco porque es la que he pillado creo que no hay en Lidl pasta integral que no sea novio la verdad que eso me va un poco igual súper bien yo llevo muchísimo tiempo tomando la pasta que me encanta la típica pasta con tomate queso o sea y atún el típico plato de pasta clásico desde que lo he probado con integral de hace varios años ya no quiero otro o sea de verdad está buenísimo te llena mucho más la pasta integral al principio se nota un poco la diferencia pero luego no le pillas rápido el punto ¿vale? por aquí fruta estos son peras cuáles quiero la verdad que no me he fijado en cuáles eran por aquí peras manzanas que tampoco me he fijado no he fijado ni en tema sostenibilidad ni ubicación ni nada porque la verdad que he hecho la compra rápido y corriendo y la fruta como la suelo comprar por aquí también en un establecimiento cercano a mi casa pues ha sido un poco lo que he pillado la verdad porque también he ido a última hora y no había mucha cosa ¿vale? de hecho creo que toda la fruta está envasada así que no me jeteéis los ecologistas tomate cherry ya un montón sin tomar tomate cherry siempre suelo comprar tomates normales otra de tomate cherry esto creo que es un poco la marraná así que he pillado que tampoco le miran ni los ingredientes pero doy por hecho que esto llevará azúcar para parar un tren aunque aquí ponga un integral bien grande a ver vamos a ver si quiere esto es que tengo el pulso ya ¡ay! es que esto ya es muy mayor para estas de cucillas a ver 50% de trigo integral triturado arroz partido chocolate pasta de cacao bla 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 cacao azúcar moreno bueno vamos a ir a la lista que va a ser más rápido que está por aquí si quieren enfocarse 100 gramos de los cuales azúcar es 17,7 pues sí lleva bastante azúcar esta es la marranada del día la verdad me apetece un poco así pues los típicos cereales para hacer la leche que no suelo tomar mucho pero siempre me gusta tener uno para marranear cuando nos apetece y de esto que esta sería un poco la versión de eso más que te hace sentir menos culpable que es muesli con fruta y tal pero también lleva azúcar o sea en la práctica si le miras el listado seguramente sea muy parecido al otro solo que tiene esa apariencia de que es más saludable pero también lleva bastante azúcar de hecho mira lleva 25 creo que lleva más azúcar igual que el otro 25 con 1 aquí habría que ver como tiene el listado infinito pues cuál es añadido cuál es de la fruta propia porque hay también muchas frutas desecadas pero bueno son productos que son eso no son en mi rutina por lo menos no son de tomar todos los días pero sí que me gusta tenerlos por si me apetece echarle algo a la leche tener algo para sopar seguimos que ya queda poco el siguiente bote de tomate frito otra de queso gouda que está es que este baquete me flipa porque tiene 400 gramos y vale como cualquier otro de 200 250 está súper bien que más atún esta vez lo he comprado al natural también está bastante bien de precio comparado con otras marcas esta no sé si es marca de de ahí de Lidl a ver que se me ha ido la batería se me ha ido la batería a tomar viento decíamos que este no sé si es marca como tal de Lidl vale pero es la que está en Lidl y de precio creo que está bastante bien en comparación con otras marcas entonces tenemos atún al natural que a veces lo compro con aceite de oliva o origenista y tal pero ahora ese es el que he pillado aquí un gazpacho vale que tampoco le he mirado los ingredientes este no sé si lo he probado pero doy por hecho que tendrá un buen etiquetado casi todos los gazpachos salmorejos y tal lo tiene exactamente no vale y me vaya pulso perdóname a ver que tanto de cuclillas 95% hortalizas frescas virgen extra vinagre de jerez bla 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 o sea un bastante buen etiquetado nutricional gazpachos siempre me gusta tener en el frío por si en alguna comida por lo que sea no he introducido suficiente verdura o fruta o directamente no tiene un vasito de gazpacho entra de lujo y así por lo menos en esa comida pues tengo una dosis buena de de parte de fruta la verdura hortaliza por aquí unos garbanzos en bote siempre recurso indispensable que más pasta en este caso espaguetis integrales también igual que los macarrones creo que son también un este de leche sin lactosa que yo tomo sin lactosa es desnatada porque creo que es la que había no he visto de otra la verdad que suelo comprar la que pillo normalmente se mide desnatada pero si hay entera o desnatada mientras sea sin lactosa genial anacardos la otra bolsa que faltaba esto es un bote de tomate triturado que es un poco también la capulla del día porque estaba al lado del guacamole y me lo he pillado digo bueno pues tomate tomate rallado a ver un este de arroz batmati que no había de integral hay uno que me gusta bastante que es de arroz integral mezclado con quinoa pero no había así que me chaveste porque de quinoa roja con quinoa tal cual no me gusta sabe no me gusta como sabe así que me chaveste para una urgencia también y para terminar un gel esfoliante facial que esto no tiene nada que ver no tiene nada que ver y ya estaría esa ha sido mi compra a ver dónde está el ticket adivinar cuánto me ha costado todo porque yo he flipado llevaba tiempo sin comprar vale a ver creo que aquí no hay nada confidencial de todas formas la tarjeta como no la voy a enseñar este es el líder al que yo he ido si se quiere enfocar que está en Murcia aquí tenéis los precios de todo vale perdonadme si me veis un poco acalorado creo que acabo de subir la compra y estoy echando me cuesta respirar y encima llevo aquí hablando un buen rato 53,26 o sea esto para mí esto es una compra solo para mí vale una compra de persona unitaria y yo con esto no sé para cuánto tengo para comer pero más de una semana seguro bueno y hay cosas que me pueden durar hasta un mes la pasta llevo un montón sin comprar un paquete de cada cosa me dura un montón de tiempo o sea me ha parecido una barbaridad porque esto normalmente en una compra en otro supermercado pues me suele costar yo a ojo de la caja digo se me ha ido la mano digo a lo mejor a 70, 80 pavos pero aquí o sea me flipa que sea tan barato 53,26 insisto que no es ninguna promo de líder pero si me queréis pagar pues encantado no os voy a decir que no pero es porque me ha flipado y me ha recordado por qué yo siempre suelo comprar aquí porque la verdad que a nivel económico y de todo lo que puedes encontrar nutricional porque habéis visto que casi todo hay algunas cosas matizables pero esto es lo que de verdad yo suelo comer y consumir que habéis visto que hay mucho producto envasado producto procesado pero producto procesado saludable o sea no hay cosas voy a meterlo rápido al frío no hay cosas digamos locuras salvo el chocolate este el muesli poco más esto suele ser una compra habitual y nada más espero que os haya gustado no sé si este contenido bueno no sé si os gustará realmente pero es un contenido que suelo ver yo por youtube mucho y por otros sitios que yo nunca he hecho porque he pensado ¿a quién le va a importar a la gente lo que yo coma o deje de comer? pero a lo mejor es interesante o puede servir como motivación o como no sé como referencia para pues eso para ver productos saludables en algún supermercado tanto si sois comprador de este establecimiento como si sois de cualquier otro y decís anda pues ustedes van a probar esto o tal no había pensado en comprar esto así que nada espero que os mole y un saludete hasta luego